Programación de aplicaciones y servicios para la nube Desafíos actuales en el desarrollo de aplicaciones y servicios en la nube En el entorno profesional de un programador de aplicaciones y servicios para la nube se enfrentan numerosos desafíos y situaciones problemáticas que requieren atención constante Esta cuestión son fundamentales para comprender el panorama actual y evolucionar en este campo Hola a todos, soy programador de aplicaciones y servicios para la nube y hoy quiero compartir algunos de los desafíos que enfrentamos en nuestro entorno profesional Desafío 1. Escalabilidad y rendimiento En la nube de nuestras aplicaciones deben ser altamente escalables para satisfacer las demandas variables de los usuarios Mantener un rendimiento óptimo es esencial Lo que nos obliga a optimizar el código y seleccionar la arquitectura adecuada Segundo desafío Seguridad de datos y privacidad La seguridad de los datos es preocupación constante Debemos garantizar que los datos de los usuarios estén protegidos y cumplir regulaciones de privacidad como RGPD en Europa o HIPAA en Estados Unidos Tercer desafío Gestión de recursos en la nube Administrar los recursos en la nube de manera eficiente es fundamental para controlar el costo La instancia de servidores, bases de datos y servicios deben ser monitoreadas y optimizadas Evolución tecnológica constante La tecnología avanza rápidamente Debemos mantenernos utilizando con las últimas tendencias como contenedores, orquestaciones y microservicios para seguir siendo competitivos Quinto desafío La colaboración efectiva es esencial en equipos distribuidos y entornos ágiles La comunicación constante y la gestión de proyectos son cruciales para el éxito Sexto desafío Satisfacer las expectativas del cliente Los clientes esperan aplicaciones confiables, rápidas y con experiencias de usuario excepcional Satisfacer esta expectativa es un reto constante En resumen, el entorno profesional de un programador de aplicaciones y servicios para la nube está lleno de desafíos desde la escalabilidad y la seguridad hasta la evolución tecnológica y la satisfacción del cliente Pero estos desafíos también representan oportunidades para el crecimiento y la innovación con dedicación y mentalidad de aprendizaje constante Podemos superar estas dificultades y seguir brindando soluciones en la nube del día En Colombia los programadores de aplicaciones y servicios para la nube se enfrentan a desafíos similares a los que se mencionan anteriormente Pero también hay consideraciones específicas relacionadas con el entorno empresarial y tecnológico del país Aquí resumiremos algunos de los desafíos más destacados del contexto colombiano Primero, adopción en la nube Segundo, regulación y cumplimiento Tercero, inversión en infraestructura Cuatro, escasez de talento Educación continua Quinto, sexto Desafíos económicos Séptimo, innovación y emprendimiento Todo por hoy, gracias Gracias